La fanaticada, pero bueno, mucho estábamos conversando acerca de esa experiencia. Vamos a pasar a este segundo draft que llega gracias a BetSafe y apertura de Rubik Trim Protector para la Escuela de No Rooms, por ahí les ha gustado. Tenemos a Lions Latam que se permiten, este Ember y también la Mirana. Mucho más clásico ya, es un tema ahora sí que de full función. Esto está probado y aprobado, testeado a través de múltiples generaciones e iteraciones de parches. Entonces, Ember, Mirana, clasiquísimo, lo de Alliance no tiene pierde. Analog con su Ember, ya veníamos hablando que obviamente el invoker no tuvo el peso del Ember. Muy posiblemente sea Gardik con esta Mirana, aunque también podría ser el Micho. Vamos a ver al árbol, al Rubik, adiós a este mono de mini, la Snap, el Nevermore, el Huskar y el Slark. Esa Mirana tiene nombre en Alliance, esa es la Mirana del Micho. Del Micho, sí. Alliance creo que, bueno, usa bien ahora en saber que tiene el first pick y banean el Snapfire. Esto también libera la posibilidad del Terrorblade para ambos lados. Como dice el Terror, el Stampe es un héroe que condiciona mucho, ¿no? Este, que los carries compren me cabe temprana, porque E3 llega muy rápido a tener mucho daño mágico de rango, ¿no? Bueno, No Rooms banea a Tidehunter, ya conocen muy bien. Van por el Beastmaster, así que parece mucho lo que se ve el parche pasado y lo que jugaban ese Beastmaster Rubik Train Protector. Claramente la idea es presionar con las torres en los primeros 15 minutos con el Beastmaster, que llega a su health level 2 en el minuto 17. Tomar torre medio la de top de Dire, ir por el Roshan y escalar la partida, ¿no? Y tomar control de mapa, farmear más que el rival, ¿no? Alliance con esta mirada, tú lo has dicho, el Ember, el combo cadena de stuns. Y, bueno, se termina removiendo un carry que tiene el propio dispel de stuns, de cadena de stuns, ¿no? Así que, ¿con qué lo van a poder acompañar? Crystal Maiden puede ser de 5 ahora para Gardik. No estaría nada mal, porque está contra un Beastmaster y la sufre mucho. O un Enchantress también. Van por el Deca, ¿ok? No soy tan fan, ¿eh? No, no ha funcionado hasta ahora el Deca, ¿no? No, creo que las dos veces que lo hemos visto piqueado ha perdido el día de hoy. Sí, sí, sí. O solo lo han piqueado una. No, ha perdido dos. ¿Dos, verdad? Sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, este Deca off... Con Cali también. Exacto. Ah, sí. Ahí está. Este Deca off, bueno, por el momento no está teniendo la presión que requiere con la forma de dragón. ¡Wow, Witch Doctor! Apertura en todo este... Bueno, el turno no lo hemos visto. En este turno es donde sale el Witch Doctor de la mano de Alliance. Sí, está medio cochino el Witch, ¿eh? Sí, lo han cambiado. En la mayor, recuerdo haber visto la transmisión en inglés, ya en el set, ¿no? En el main event, hicieron, estaba Fear, Effie y no acuerdo quién más. Estaban rankeando los supports que nos han picado y la ponían al Witch Doctor como el héroe fantasma que está ahí entrando para el meta, ¿no? Y sí, es muy fuerte, ¿no? Sobre todo el Maledy contra héroes de fuerza. Es un support de rango que justamente ya comentábamos que es un parche que puede pivotear a que hayan más carry melee porque han sido nerfeados todos los tres carries de rango del parche, ¿no? Furion, Drowranger y Dina, ¿no? Entonces, pinta muy bien, es fuerte contra las criaturas de League Master, por el cask. Con esa locura también que tiene de la curación que ahora hace daño en la misma área, lo mismo que curas y eres. He visto Witch Doctors, no en competitivo, pero jugadores de altísimo nivel rankeando top 100, top 50 y lo juegan maxeando la curada porque puedes veitear una buena pelea. Lastima mucho, o sea, yo no sabía que Witch Doctor traía como esta mecánica tan inusual. No, o sea, yo supuse que se iba a jugar full cask, full maledicto, pero tiene, tiene maneras. Vamos a ver si contra el Morphine en esta ocasión quiere ponerse por ahí unos dos, tres puntitos en la curada, pero todo quedará obviamente en manos de estos jugadores. Sí, bueno, tienen mucha cadena de stuns realmente y Norruns piquea muy bien consiguiendo un carry sustain. Obviamente iban a ir por uno de rango porque están con un 35, quieren emparejar siempre el balance mil y rango. Y el Morphine tiene escape, tiene el cambio de atributos, es un héroe de Mante Style, es un héroe que puede aguantar ese jarras de Mirana Decas y precastea muy bien el cambio de atributo y Mini es muy buen jugador de Morphling en realidad, así que, nada, es muy difícil después, no sé. Es muy bueno contra el Ember, puede copiar el Flame Guard, puede copiar el Slytos Fist. Contra el Dragonite también, con el Sky no hay forma que digamos que sea fácil de poder burstear. Es más, no hay mucho burst en todo caso por el lado de Alliance. Y controla muy bien el posible pick de Terrorblade, que ya habíamos visto que le gusta jugar mucho a Lumiere. Sí, si sale el Terrorblade ya está acondicionado por un Cetro que le roba stats del Morphling, ¿no? Básicamente quedaría el Fails Boy de Lumiere, ¿no? Y el Slytos ya está baneado. Tal vez PLS se animan, Ursa. Pero sí, las opciones ya cada vez son menos. Sobre todo ese Van de la Naga me encanta por la defusal que puede trabajar. Le duele a Morph, personajes que le quemen el mana. Veo que es un buen Dota de pango, así que tal vez a Alliance ahorita le quite el panguito a Mr. Jeans. Porque lo jugó de maravilla el primer Dota. Sí, es cierto, ¿no? Todavía podría ir inclusive por un Kunka, ya que tiene X más de escote fuerte contra héroes de escape. Oh, sí. El héroe es con escape, ¿no? Como el Ember, Mirana, todos esos héroes. O también puede ir por un Tuskar. También es un héroe que ya trae un 6 de por sí con el Snowball. Y es un héroe que se mueve rápido, ¿no? Que gankea, que controla runas. Que le puede crear el espacio. Porque ya la presión en torres la tienes con el Beastmaster. Entonces, sí. O incluso puede decir Lashrack. Es un poquito ya más de lo que quiere ir Mr. Jeans. Oh, le banearon Primal Beast. Sí. Como te digo, creo que el meta de medio es entre Primal, Tuskar y pango. Son héroes que se mueven, desplazan mucho. Y por ahí nos puede sorprender también con su Storm. Si él quisiera. Sí. No es un Dota... O sea, no es tan free de Storm. Sí es difícil, pero se puede. O sea, puede dotarlo porque ellos tienen el last pick, ¿no? Entonces, en realidad, lo que le convenga. O sea, tiene que banear ahorita Norruns. Bueno, contra Morphling, un carry. Por ahí podría respetar el Phantom Lancer, como tú dices. Azatoth. Un PL. La Difusal está baneada, lo acaba de remover. Y no sé si van a querer ir... La verdad que Ursa la va a sufrir un poquito contra Beastmaster, ¿no? El Slar que está baneado. Feles Boy, si estás algo de catch también, ¿no? Algo de poder llevarlo de 100 a 0. Yo creo que le van a terminar dando algo así como la Templar. También podría ser, es un héroe de deso. No vendría nada mal. Es complicado, eventualmente, cuando el Morphling lleva al Sky y se le acaba el juego a la Templar. Exacto. Pero si lo juegas rápido, es una strat un poco arriesgada. O sea, puede ser Feles Boy. ¡Oh, Chaos! No, no está nada mal. Igual, ahora el Beastmaster puede jugar sin el board, puede jugar a hachas. Exacto. Y en todo caso, el medio... Pango, Storm, tú hablabas de otro también. Primal ya no está. Ok, Pango, sí. Pango, Storm, cualquiera. Si se trata de dealiar con el Chaos Knight. El Kunka tampoco está mal, ¿no? No termina siendo tan mal. Tiene Cliff, el Tiberinger. Mr. Jinx, ¿no? Mr. Jinx, sí, como tú dices, su confort es el Storm. Kunka. Pango. Invoker es un poco gris, pero si quiere Invoker, Mr. Jinx puede jugar al Invoker contra Ember. Como que teniendo ese macho con ligera desventaja, pero... Ya depende un poco del... Creo que lo que necesitan es... ¡Oh! Picante, entonces... ¿Under medio? Sí, parece ser que va a ser under medio, o van a poner al... Sí, ¿no? Hasta te avanza, o sea... Por ahí que si hace un vanga rápido o algo así, te avanza, te come la línea. Acá es un pick clásico de Mr. Jinx. No sorprende que juegue porque ya jugaba hasta Centauro medio el año pasado, ¿no? Si fuera Morph medio... No sé, está muy interesante. Si podemos ir al in-game para ver cómo están haciendo esta selección. Estimada producción. En todo caso, estamos aquí en ESB Draft by Death Save. A Big Master medio. Ahí, ahí, ahí. ¿Te acuerdas cuando estaba el cetro roto? El cetro roto. Entonces, vamos a poner a Jiko, el Underlord, de posición 3. Ahí está. Gracias, camaramán. Ya, mucho zoom. Algo iba a salir. Yo vi algo que se asomó. Ahí está, ahí está. Ah, mirá. Muy bien, gente. Después de las partidas, el King de las hamburguesas te premiará si responde a las trivias de la fecha 1 del TPC de Sudamérica. Búscalos en Instagram como Burger King Perú y participa, así que te puedes ganar un convito. Por ahí, muchas sorpresas. Así que participa de la trivia en el Instagram de Burger King Perú. Así búscalos, así que muchachos, estén atentos. Y en breve vamos a pasar al in-game de este enfrentamiento, ¿no? Es el que puede finalizar, ¿no? Del 2 a 0 a favor de No Rooms. Podría ser la apertura de 2 a 0. El primer día con 2 a 0 a todos. 2 a 0 para todos por doquier. O en esto también podría despertar la escuadra de Lions, prender los monitores. Y jugar. Y jugar y mandarnos a un tercer mapa. Que aquí lo vamos a gozar con toda la garabía. Y bueno, muchachos, vamos a tener este enfrentamiento. Estamos en breve, nomás a punto de ingresar al propio mapa. A ver en la tierra de los ancestros, ¿qué es lo que va a suceder? Segundo 2 a 0, ya lo aseguraste tú. En este caso, según Asatoth, 2 a 0. No, a Lions. A ese Beastmaster medio no te lo creo, mi señor. Ya, despacio. Ya, mucho ya. Muy bien. Bien, Forchis declaraciones. Y pasamos rápidamente a este segundo juego de la tercera serie. Muchas gracias, producción. Por ahí, Chancy, por favor, si te ayudas. Por favor, Chancy. Ya está. Muy bien, gracias. Ahora sí, ahora sí. Esta partida llega gracias a BetSafe. Regístrate, deposita y recibe un bono de 40 soles. BetSafe, la casa de apuestas de los eSports. ¿Apostamos? Si eres Vitell, recibe hasta 10 GB en Spotify y Vitell Video por 6 meses. Para más información, visita www.com.p barra promociones. Haz un ganga tu hambre y aprovecha el envío gratis por compras mayores a 14 soles 90 en Burger King punto P. Con el código BKB Delivery, así que ya sabes, quieres tu envío, BKB Delivery, ya sabes, inmune a todo. En este enfrentamiento se van a encontrar la escuadra de No Rooms vs. Alaya Zlatan. Pero viene con un pasito demasiado pegajoso. Eh, 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 Mr. Choco y Tío Inca. ¿Qué tal? Gracias, Don Kizzy. Bueno, tenemos ya la segunda partida por ahí. Choco, has escuchado el panel. ¿Quieren 2 a 0? Bueno, eh, yo me voy en contra del panel, creo que esto se va a ir 2 a 1 y la producción se va a ir feliz tarde a sus casas. Así que vamos a ver, esto va a ser 2 a 1, ¿no? Ya estamos viendo aquí, ah, no, es el Morphling, ya, ve, ya, justamente, ya te dije, es el Morphling de Mini y Mini se muere en la parte de abajo a manos de El Micho. First Blood a favor de los chicos de Alliance Zlatan. Y por ahora, yo como te digo, creo que nos vamos a ir a un tercer encuentro. Sí, sí, yo también pienso en lo mismo por ahí. La predicción era esa, ¿no? 2 a 0, 2 a 0 y la tercera se iba a por el tercer match, ya este tercer mapa. Interesante lo que propone el equipo de No Runes, ¿no? Chilling no le daba a FETALES por ahí el tema de ya hacer increíble este juego de Beastmaster medio, que no, ¿hace cuánto no lo vemos, este, Choco, a este juego de, de mandar un R clásico para la, para la offlane? Es mucho tiempo, creo yo, no veo hacer, o sea, sí he visto, ¿sabes? Desde que se puso en meta el, el Rush de Agamín Scepter. Sí, cuando estaba, leíto, leíto está y lo jugaba, y lo nerfearon, cuando sacaba a FETALES Zlatan y sacaba a FETALES Zlatan las hachas. Y después Sotarino, porque no te cargaba nada. Sí, 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 eso, eso sí era una meta que a mucha gente aburrió, porque era como que, y sacas a FETALES Zlatan y ya estás haciendo el dotita, no era rápido, la sacabas, incluso había competencia de por quién, de quién sacaba el FETALES Zlatan mucho más rápido. Y era muy molesto esa meta, la gente se debe acordar de eso, creo yo, no estamos locos para mencionar, pero son cosas que sí pasaron en Dota 2, así que vamos a ver por ahora, muchachos, va a ser el Morphling de Mini, que justamente murió, y le da el First Blood a los chicos de Alliance Zlatan Lima, como digo yo. Ahí está, entonces First Blood para el equipo Alliance, me parecía ahí, me había confundido de si era el Morphling de Lumière, que es uno de sus seres también preferidos, no uno de sus seres insignias, sino en este caso el equipo de No Rooms es quien lo toma. En la parte superior, Witch Doctor por parte de Garding, para acompañar, parar el acompañamiento a este Chaos Knight, y es uno de los mejores picks, al menos con el Malick, para poder llevarse un héroe tan pesado como el Underlord, y hablando de pesados, Triumph Protector acaba de morir, Nuage pierde vida en contra de Vitaly, y otra vez, desca de nuevo, Choco para esta partida. Le hizo BamBank al amigo Triumph Protector en la parte de abajo, 2 a 0 a favor de la escuadra de Alliance Zlatan, pero como mencionas, tenemos un Beastmaster medio, vamos a ver qué tal le va a Mr. Jinx, que está en primera división, la gente debe decir quiénes son los Rooms, son los que obviamente quedan en primer lugar en la división 2 del antiguo Tour, Cali quedó segundo en el Tour anterior, es por eso que también están en primera división, a Cali no le ha ido bien, perdieron 2 a 0 contra Thunder, pero por ahora tenemos a los chicos de No Rooms, dándole la batalla a Alliance Zlatan, que si bien no perdió la categoría en el Tour anterior, ahora están con un nuevo roster, y vamos a ver que nada está dicho en esta división 1, mientras tanto en la parte top, le metes el Maledith, con todo atacas al Underlord, un héroe de por sí que aguanta mucho, este Underlord de Ejico, que se va a ir fácilmente por el tema del Soul Ring, para estar spameando constantemente el Firestorm, y vas a ver que luego fácil va por las Guardian Grids, que es algo común en los off, que puede darle el aguante necesario a este Pit Lord, como le dicen algunos todavía. Así es. Sí, sí, creo yo que el aguante, bueno, y sobre todo la evolución en ese Firestorm sobre CK, termina siendo bastante bueno, ¿no? Lo molesta, le incomoda de cierta manera, para que no tenga ese campo seguro, intentar denegarle, ¿no? Intentar también mandarse sobre ello, sino es que el porcentaje también de daño que pueda marcar sobre el CK es bastante aceptable. Lo de la parte superior, abandonamos, nos vamos a la parte inferior, donde tenemos al Mini con su Morphling, que en primer momento cae contra el equipo de Alliance Zlatan, por parte de Alliance Zlatan, tiene una propuesta muy interesante, ¿no? Tienes este clásico combo de Mirana con algún stun, seguro. Por ahí combinas con el Sanking también, en esta oportunidad, pues, va a ser el Gaonite y con el stun. Sobre Tren Protector es más que seguro un kill, que se lo lleven constantemente. Así es que el posicionamiento también para el New Age, ahora debe ser mucho más defensivo a comparación de la partida anterior. Vamos a ver, ¿no? Igual yo quería ver una Mirana en la serie de Thunder, por el tema de que estaba Michael jugando, creo que jugó TX en una partida también. Entonces, al menos acá el gatito, el millo, nos está mostrando una miranita. Por ahora, 2 a 0 sigue a favor de la escuadra de Alliance Zlatan, pero no hay que descuidarnos de un Morphling, ¿no? Esto sí hemos visto que es capaz de hacer este héroe, pero Tren Protector creo que lo vamos a ver hasta en la sopa, hermano. Es el héroe creo que más piqueado en esta meta, que no ha cambiado mucho y ahí está, ¿no? La regeneración constante, el jarras constante también que puede ofrecer en línea. Así que vamos a ver si logran lidiar con eso aquí los muchachos. Vamos a ver, Garding en la parte de top, tiene que lidiar con este Rubik, que también lo hizo bien en la partida anterior. Y ahí tenemos, ¿no? Reality Rift, Chaos Gold, Maledict. Ahí está la regeneración cortesía también del TRIAN Protector. Y Lumiere, ah, se puede estar muriendo. Y mira, Lumiere sigue golpeando otro más. Y adiós. El Rubik se encarga y gracias a Living Armor del TRIAN Protector sobrevive y le da su propina a Lumiere. ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? E incluso teniendo en claro que Living Armor ha sido nerfeado también. Así que igual es un pick muy fuerte, muy sólido. Hasta en la sopa, como lo dicen, lo vamos a seguir viviendo el TRIAN Protector. Y acá en la parte de medio, otra de los héroes que por ahí se ha estado quedando, lo del Ember Spirit, es uno de los picks también que ha recurrido a ser presente en varias partidas. Está pasando un mal momento sobre el Beast Master de Mr. Jeans, que está yendo por ese skill build al menos clásico, ¿no? El skill build que es normalmente lo que antes se lograba ver es maxear las wheel access y jugar en torno a ello. Y con ello está castigando el Ember Spirit. ¿Sabe de qué? La recarga al menos el que caiga una y otra vez va a hacer ese daño extra. Van a intentar pelear por la runa, no regresa, y los TRIAN Chains para se cierre la flecha en corta distancia. ¡Uy! ¡Prime error! Grito en toda la cara para la mirada y te quedas quieto y la velocidad extra que le termina generando para que pueda salir a con vida. Mientras que la runa de regeneración era el luchador de los supports. ¿Quién va a ganar? La puesta en mano es Light of Peace, igual tiene el bala y encima de la equinesis y termina matándolo. ¡Rudik! Pero va a intentar suicidarse, ¡lo va a lograr! No te creo, tenía caras de infusión rey, como creo yo. ¿Puede marcar a Rubik? Sí. ¡Ay! Eso es lo que... El cálculo no le funciona tan bien y el suicidio no ha sido el mejor camino. Al final lo intentó, pero vimos también ahí el escape de Mr. Jens utilizando el Prime Arror. Yo dije, ya está en la bolsa y al final simplemente escapa. Esa velocidad extra, al final logra ayudar a este Beastmaster que por ahora tendría que esperar nuevamente para el Prime Arror, pero el marcador ha cambiado solamente a un 2 a 3 en 7 minutos de partida. Lumiere va a seguir farmeando, va a ir por la build de Mordigan, vamos a ver cómo la aprovecha. Pero Jiko, ya con este Underlord Level 5, ya tiene 3 puntos en este Atrophy Aura, va a ganar daño extratemporal por cada unidad que muera cerca a él. Entonces, lo que va a pasar es que este CK va a ir a jungla sí o sí y este Underlord va a estar presionando con el Firestone, cada vez más la línea o en todo caso podría estar aguantando nada más la par de top, ganar level y va a estar presente en las peleas con el Fiance Gate, ese Ultimate que abres un portal, demoras unos 3, 4 segundos en llegar y listo. ¿Pueden setear algo bonito? Vamos a ver si sucede o no. Porque Alliance no puede regalar esta partida, va uno a ser a favor de No Runs y solamente una vez te vas a enfrentar a este equipo, al menos a que se logre forzar un tiebreaker, lo cual a veces pasa, pero solamente es para definir primer y segundo lugar o a veces tercero y cuarto porque los puntos importan, hay que recordar también eso amigos, los puntos importan aquí, el tercer lugar te da tantos puntos, el cuarto también, mira, Prime Arror, un seteo y bloqueas con este Jabalí y al final, Gárdic se va a estar muriendo al parecer, yo creo que sí, se muere Gárdic a manos entonces del Rubik y el Rubik también va a morir a manos de Analogchi, Dubrazo Lachy, tres a cuatro marcador. Sí, es muy cierto eso y hay que recordar que Alain Azlatan durante la temporada uno estuvo en riesgo. Sí, 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 Estuvo en riesgo de defender así que ya tiene que haber arreglado las cositas por ahí en interno, no haber solucionado tal vez el traf, un comodidad de juego que han logrado darse contra rivales, ya conocen a la mayoría, a los nuevos, pues le estás dando la bienvenida a NoRus, con un primer mapa que le beneficia tanto también en lo mental para los muchachos. Giko está muy cómoda en la línea superior, también como mini en la parte de bota, al parecer le suelta un poco más la rienda para el Morphling, y es un Morphling que va a ir por Manta Style, una vil estándar, no, no va a depender tal vez de ir a por una Morbid Mask para internarse en la jungla y cuidado con esto, Giko, empieza así, así el ganqueo por parte de Alliance, pero Firestorm, mira cómo le aguanta, al final le cuentan la flecha, Maledick, le lanzan de todo pero aún sigue con vida, va a explotar en el segundo tick, o a menos que Lember, no, termina de salir el crítico por mana de Lumiere, pero hubo con ello, Choco. Underlord, creo que sin nada de ítems, si pueden marcar a Lander, Underlord, solamente con un Brazer, cómo te aguanta, sobre cuántos jugadores, así que debe tenerle bastante cuidado en la decisión luego, a Alliance ya lo hemos visto, si no me equivoco, en alguna que otra partida, hace unos, hace un tiempo, es que constantemente van a intentar matarlo, cuando es el más tanque del juego. Claro, es justamente lo que se supone que no se debe hacer, gastar todos sus recursos sobre el tanque, pero justamente es el trabajo del tanque, tener ahí algo de aguante para que esté en la parte delantera, aguantando todo el daño enemigo, y dejar que el carry, el mid laner, hagan lo suyo, que los support sobrevivan y se teen todo. Mira la parte de mid, un seteo rápido, y creo que el nicho se va a escapar justamente ahí, faltaba algo de daño y mira lo que hace Mr. Jeans con esas hachas salvajes, logra lanzarlas y así cortar a esta mirana. 4 a 5 el marcador, Mr. Jeans llevándose el kill, vamos a ver, ahí está su beast master. Está yendo por acá min setter, el beast master. Así que ojo con esto, recordemos que en beast master hay una nueva habilidad, que son los tambores. Exacto, tú, 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 tú. Exactamente, que ha tenido algún cambio, si me equivoco, un buff en este parche también. Unos pequeños cambios ahí en el tema del ataque, porque creo que hay golpes con estos tambores, no se ve mucho esa... No es recurrente. No es recurrente, claro, es que no vemos mucho un beast master medio, que vaya por esta habilidad. Cuando vas de off, vas a rushear el hell of the overlord y ayudar con el ancient que vas a estar controlando, el dragón negro, el golem de granito, luego te vas incluso por las botas de resistencia, las botas que salen del last tranquil. Hay casos que van por esas botas, luego incluso te vas por grebas, dependiendo de la situación, pero sí o sí hemos visto muchos beast masters con ese hell of the overlord. Vamos a ver qué tal le funciona aquí a los muchachos. Yo siento que bufearía bastante por el tema de velocidad de ataque, de movimiento que pueda brindar, pero todo depende, porque también hay un morfling ahí para los chicos de No Rooms. Y por parte de Alayas Latam tenemos un buen seteo aquí, que justamente Reality Rift, que os vol he utilizado, el Rubik quiere ayudar telequinesis hacia atrás y mira, con esa telequinesis cancelas el... Ahí está el Dead War, se pone a bailar su huasquiti huasquita y el Rubik y retrocede entonces la escuadra de No Rooms le da su habilidad muy buena. Ojo en bote, ahí Prima Roar tiene un gran rango de casteo y es Morfling quien se lanza de cara, llega Gico, abre el portal desde la base, regresamos entonces, mientras tanto, cuidado con la parte de medio. Muy buena, Linda Investiva, la rotación de a manos del Beast Master para los chicos de No Rooms. en la parte de medio, fortificación colocada, flecha que acierta sobre Rubik, el saldito por parte del Millo, el Light Raffin también haciendo una buena cantidad de daño, telequinesis como último deseo por parte del Rubik y el kill se lo lleva al final. El orgullo, bueno, queña del chicos de Alain's Latam, termina siendo el Millo quien toma esta siguiente. ¿Quieren como sea? Sí, quieren hacerse dueños de esta primera torre, pero el Living Armor va a hacer que demore un poco más, al menos ese objetivo. Y se reúne, si no me equivoco, todo el equipo de excepción del Chaos Knight que seguirá farmeando, obviamente. Ahí está, Chaos Knight que tiene que seguir farmeando por ahora los chicos de Alain's Latam aprovechan en llevarse. Esta tiene uno en la parte de mid. Tenemos aquí liderando entonces el ataque Vitaly con este de acá que se dirige hacia la parte de abajo. Tiene Falcon Blade, tiene Power Threat este de acá, pero también el Morphling se retira. Ese Morphling va a dar miedo, va a borrar a los super rápido de la escuadra de Alain's Latam. Avanza Analog, deja Zoom Warcito, creo que se dieron cuenta. Vamos a ver por ahora los chicos de No Rooms, tienen que retirarse. Mr. Jeans también haciendo lo suyo. Le falta nada más que 1.500 de oro para que pueda terminar este Agan Inceptor que va a ser el primer ítem en este Beastmaster. Y por ahora también la jungla en la parte de abajo sería para Alain's Latam, pero los chicos de No Rooms se van a la par del mini va a tener que seguir farmeando y poco a poco acercarse a esta Manta Style. Así es, poco a poco está llegando el tiempo de la Manta, te decía, la Morbid Mask no podía estar fuera de él, no podía estar excepto por parte del Morphling. Salió mi foto, mi foto salió, se había equivocado, gente. Están ahí, están ahí, cuidado, cuidado. Cuidado, no, ya se había ido, ya se había ido, pero no lo regresa a final de cuentas y acá lo van a matar con el Dead War a final de cuentas. Gartic que toma el kill. Ahí está como producción, pensaban que se van ya con el 2 a 0, pero no regresarán para un juego más y aún así el 7 a 5 para el equipo de Light of the Thumb, el Stunt, Mr. Ginn con el Premarroar, cae la flecha, se impacta, pero está suficiente para que también ponga el Chaos Ball por manos del CK, igual hace recoger el Living Armor, mantiene con vida a Mr. Ginn que intenta salir como sea, el Sniper of East, no, primero a los City Inchains, aún con vida, las Will Axe, pero es por gusto. Al final de cuentas el kill de Vitaly sobre Mr. Ginn y ojo con el Rubik que acaba de soledárselo también a Gartic, uno por uno, claro, está mucho más valioso el kill que saca Lions Latam sobre ese Beast Master. Ventaja mínima todavía, a Lions Latam es quien tiene el juego por delante con dos kills por encima y un K de oro a su ventaja. Sí, me gusta el tema de que este Beast Master, porque hay que mencionar el tema de Swag and Inceptor, de por sí ya tiene la pasiva que da velocidad de ataque, a eso me refería también, pero lo que hace el Hagan Inceptor y darle estos tambores es en un área pequeña, cada vez que toca el tambor, por así decirlo, que tiene 40 segundos de cooldown, hace, por así decirlo, daño al enemigo, pero también cura a los aliados cercanos en intervalos de un 25% del daño que haces a los enemigos y a... o sea, si le haces daño a un enemigo, el 25% del daño que le haces es curación para ti, tus aliados, y en Chris es 5%, pero sí va a tener una repercusión grande, si es que van cerca a él, el radio es de 600, no es que siempre esté activo en toda la pelea, hay que saber utilizar también ahí el tema de las rotaciones con ese Beast Master y va a ayudar bastante, ¿no? Van a tener que cuidarse eso los chicos de Alaya Zlatan, pero me gusta ver este tipo de picks porque vienen de División 2 y están demostrando, ey, ese pick no lo había visto mucho y este va a ser la sorpresa, creo que estaban esperando eso. Y eso es una... a ver, bien lo dices, ¿no? Es un poquito difícil la mecánica de cómo lo puedan jugar y no lo han practicado tal vez del todo, no tienen un conocimiento previo a esto. Oye, ¿cómo respondemos frente a el tema de los tambores del Beast Master? Mataban a Noech en la parte inferior, el Malek termina de dar su último estallido para que TKP termine de caer y acá las hachas le acercan cada vez más a la GAMIC SEPTER, va a ser interesante el choco, así que prepara el tambor para empezar a tocarlo. Tenemos tamborcito por ahí, muchachos, y vamos a ver que avanza GARDY para devolver... no, acá se va a morir GARDY a pesar de que tiene... ¡Oh! Pero está llegando también el Fiendgate por parte de que llega, de que no lo piensan dos veces, dice, ok, está en Wish Doctor pero no está solo, efectivamente no estaba solo, pero ya no van a defender a un ZU por los chicos, si hubiera sido el Ember, si hubiera sido el CK, otra cosa hubiera sido aquí la pelea, pero es un Wish Doctor, ya déjalo morir, hermano, ¿para qué arriesgarnos por un Wish Doctor? Porque viste que hasta llegó el Underlord, pero también puede regresar por la misma puerta por donde vino. ¡Ojo! ¡Uy, no! Llegó, llegó, llegó las tambores, choco. Tamborcitos, ahí está, que los tiene que activar, ojo, ahí está, ¿qué te digo? Beast Master golpea sus tambores a una velocidad cada vez mayor, ahí está, curación al atacar en el 25%, ¡Ay, no la hay, bro! Es bastante, es bastante, es más o menos en porcentaje de Lifesteal. Sí, es 25%. No, no, pero en comparación a los otros Lifesteals, ¿qué hay? Eh, un poco, sí, es considerable a más, creo que como una, más que una Vlad, un poquito más que una Vlad. No tengo los, no me acuerdo ahorita del stat correcto de la Vlad, pero de por sí, aparte, haces daño y curas a tus aliados, entonces ya es un bonus, ¿no? Es bastante alto, así que considerar. Hay cosas nuevas, lo habíamos hablado, vamos a ver si eso también afecta en lo que es esta división 1 para la segunda temporada. Lo de Lumiere apuesta por la mano de Midas, ya tiene la Echo Saber, Mordigan también, BKB es el ítem preferido para esas siguientes luchas. Ember Spirit también ha rushado la BKB directa luego del Orph Corrosion, así que, eh, igual tienes dos habilidades del equipo de No Runes que malogra eso, ¿no? Que es el Overgrowth como también el Primer Roder y hablando de esta para irse en contra del K-9. Mira cómo lo elimina y los tambores que empiezan a tocar, pero acá lo pueden asesinar, tiene que sacarlo alguien de acá al Beastmaster, pero es imposible. Se muere a manos de Lumiere, intercambio de uno por uno y ya vimos el actuar de los tambores en su primera oportunidad. Ya, tengo el dato rápido de la Black Mirror Offering es 20% de Lifesteal. Tomás de reír. Claro, o sea, la Black Mirror Offering te da Lifesteal y un poquito de daño bonus que es entre 18% o 20%, pero yo me acuerdo que es 20% de Lifesteal la Black Mirror Offering. Así que, vimos cómo se bajaron a un DK rápido, ¿no? Activaste los tambores, haces daño puras y ya está, pero también tienen los suyos los chicos de Alayas Latam. Y por ahora ha pasado desapercibido el Morphling, ¿no? Que también ha estado farmeando, tiene su Mante Style, está segundo en valor neto, llegando ya casi a los 10K y por aquí se va a encontrar con Analog. Uy, no, Analog va a sacar la cuenta. Ya se encontró ahí, un esleido Swiss que ayuda. Sí, ahí se retira y bueno, también el Ever Spirit se da un paso aparte para, bueno, recibir del Courier su BKB. Listo con ello, nivel 13 para este jugador. Ha decidido dejar solamente en un punto el tema de los remanentes. Ya tenemos Daga para el DK que debería ser esa Daga para Vitaly una suma de jugadas en dúo con la Mirana, ¿no? Intentar llevarse solo kills por ahí entre los dos, solearse los supports, pelear a uno que otro con War, pero el momentum de juego para Dainas también lo muestra muy tenso. Muy similar a la primera partida, no tenemos hasta ahora un ritmo tan apresurado en cuestión de peleas de luchas de teamfights y acá el equipo de No Rooms va a buscar el Smoke y luego a Lions Latam, Choco. A ver, a ver si esta pelea puede ser la gran pelea y que puede dar la balanza a torcer para uno de ellos. Vamos a ver por ahora como menciona Tío Inca, vamos a ver si la balanza aquí cambia un poquito porque tenemos solamente 4K de diferencia de valor neto, aguantan en la parte mid, Analog, que se le dio Fizz con flecha y cuidado que agarras aquí también Primarro utilizado, falta daño, activaste los tambores, no, Overground también por parte de Nuage, setea rápido y los tambores se activaron, siguen golpeando con todo, llega Mini, pero Mini también le van a dar harto chocolate a este Morphling que se va a morir ahora a manos de Lumiere. Dos bajas por parte de los chicos de No Rooms y ahora el Rubik manda un saludito a Analog, tres bajas por parte de No Rooms, una racha para este Ember Spirit, no pudieron hacer mucho, pelearon en su zona cerca de la Tier 1 encima, así que esto lo aprovecha al máximo a Lions Latam y se va por este Rochambitel, ahí está la pelea de nuevo. Así es, tenía ambición del TK Protector, pensó el equipo de No Rooms que podían baitar con ello, pero le sale mal, le sale totalmente mal esa jugada, Mini también en medio de toda la lucha, termina de meterse en la boca del lobo donde esperaba Lumiere con el estudo de TK segundo suficiente para borrarlo sin carry, ya poco, nada puede jugarse desde el equipo de No Rooms, esto da puerta, da chance de que el equipo de Alliance vaya por el Rochambitel para el Chaos Knight de Lumiere, no sé, hasta ahora cumpliendo la función al 100%, lo de los tambores, hemos visto una oportunidad que sí, logra la baja sobre el TK rápido, pero en esta lucha como que queda corto, ¿no? Sí, es más, se fue a la parte baja luego de Ir Jairo utilizó el Primal Roll sobre este Ember, pero faltó daño, no podían hacerle ya nada más y simplemente tuvo que retroceder, Minnie se metió con todo y justamente le cuesta caro, Lumiere estaba atento para meterle un Chaos World reality rip y por ahora, como bien me sonaste tú, la balanza se va inclinando más a favor de Alliance Latam, así que, si sigue impresionando de esta manera, creo yo, tío Inca, y esto le gusta a la producción, nos iríamos a una tercera partida. Así es, nos iríamos a la tercera partida, de caso, esto continúe en curso a favor del equipo de Alliance Latam, pinta, pinta, tiene muy buena pinta para Alliance Latam, el valor neto lo vemos, la mano de Midas ha dado un muy buen beneficio para que el Chaos Knight tenga este primer puesto, esté muy separado ya del Morphling, que estaba actuando silenciosamente, estaba jugando muy silencioso ante el equipo de Alliance Latam, pero en su primera lucha no responde bien, cuidado que acá lo vienen persiguiendo el smoke del equipo de Alliance Latam, puede darse una muy buena kill sobre Mini, que creo yo, no se percata hasta ahora, el juego entre sombras se va a quedar quieto, al parecer, ay Mini, lo van a ver, pero el Waveform para intentar escaparlo va a encontrar el de Kai, no te creo, el stun, el Chaos Ball de dos segundos, y es cuestión solamente de segundos para que se nos muera. Dominating para Lumière, yo sé que están disfrutándolo, están bailando, y ya la tercera partida se siente Choco, vamos a ver, que por ahora esto luce bien para los chicos de Alliance Latam, van a seguir avanzando, entonces por la parte de abajo creo que sería lo mejor, hay una pausa por parte de Analog, y no, Rums tiene que replantear una nueva estrategia, que por ahora, pues si siguen de esta manera, como dice Tío Inca, nos estaríamos yendo a un tercer encuentro, y bueno, recordar a toda la gente que es un VO3, donde simplemente te vas a enfrentar una vez a este equipo, y por ahí, si es que te encuentras en Time Breaker, puedes repetir el plato, pero por lo general es una vez nada más que te enfrentas, y en un VO3 tienes que salir vencedor para ganar un punto, porque no hay el empate, no existe, como en un VO2 puedes sacar un punto valioso, aquí, complica a Dech, mano. Sí, 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 acá es muy complicado, acá es ganar o ganar para los muchachos, ya lo decíamos, a Lions Latam está con el fantasma del descenso de la temporada 1, y el equipo, y el equipo de No Runes, pues en su debut en esta primera división, ¿no? Al menos, como dices, lo mínimo es aguantar, quedarte en esta división 1, ¿no? Mantener la categoría, y ya luchar, ya sorprender a los equipos favoritos dentro de esta división, sería la misión completa. Vamos a ver si funciona esto o no, por ahora el Rubik ha robado este Reality Rift, Vitaly se encarga de presionar la parte de abajo, un poco lento porque estamos viendo ese Living Armor por parte del Triant Protector para regenerar un poco a poco esta estructura, ahí está la rotación del Misho, aprovechándose Moonlight Shadow en la parte de Top, Mr. Jings, tendría que retirarse inmediato, uy no, ya lo atrapó Gardy, creo que lo vio, epa, venga para acá Mr. Jings, y yo creo que sí lo pueden estar matando, vamos a ver, epa, adiós, adiós Mr. Pantalones, se va a morir, a manos de Lumière, y ha cometido una mega matanza, como dice ahí el Dotita. Es raro, Mega matanza. Estamos acostumbrados ya. Mega kill. Consigue con esto la kill sobre Beastmaster justo en el tiempo, ¿no? El timing, el timing del TP justo se genera para que puedan cancelárselo, y tenemos por el momento 8-15, la X todavía para manos del Chaos Knight de Lumière, los chicos de Lions tienen toda la serenidad del caso, pero a ver que también tiene que saber cómo cerrar un juego, porque en base a esto puede aprovechar el equipo de No Runs para remontar tal vez la partida. Vamos a ver, vamos a ver por ahora Tío Inca, que esto parece indicar que van a ir por la Tier 2 en la parte de mí. Todavía tienes el Aegis Anti-Mortal de Lumière, el DK ya tiene su BKB, Chaos Knight tiene BKB, va a trabajar en la coraza de asalto, el Azul Cuiraz, lo cual va a brindar bastante armadura para sus aliados, velocidad de ataque para también Chaos Knight, y un debuff de menos 5 de armadura para el enemigo, así que va a ser más rápido matar enemigos, molestar un poco ahí en las peleas, va a depender bastante de Mini, que todavía le falta 700 de oro para que pueda terminar esta Black In Bar, justamente este Morphine va a tener BKB y Manta Style, nada más. Ha ido por Shard también Mini. Sí, 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 sí. Es un poco raro, o sea, es que el problema para Morphine en esta oportunidad es que llegas a la Manta y empiezas a como a ganar esta ventaja en peleas de cierta forma, quieres tratar de explotar en potencial de luchas después de una Yerskadi, ¿no? Te ves obligado acá a ir a por una BKB por la cantidad de stuns que tiene el equipo de Alain Azlatan y que con eso puede ser suficiente para retenerte. Ojo, Moonlight Shadow llega por parte de la Mirana y empieza a retroceder, nada más ni nada menos que Mini. Ay, esto es lo que te envía la cadena de stuns, pero mientras tanto pones el Nobre Grove para intentar sacarlo y llega los refuerzos del equipo de No Rooms, pero no va a ser suficiente el EGT por la telequinesis, pero el Slyro acabo de borrarlo del Dead War, no estaba matando, no estaba pegando a nadie y termina siendo Rubik al final de cuentas el otro muerto del equipo de No Rooms, parecía ser, se sentía que podía salvarle, llegaba toda la caballería, pero lo de lo de Alain Azlatan con todos los stuns que tiene es difícil de que por ahí el Morphling pues pueda reaccionar. Sí, justamente igual, ¿no? Como hemos visto el Morphling ha ido por el Char y espero no estar mal con este dato, pero el Char le permite cambiar de atributos mientras está aturdido. Entonces, es algo bueno, temprano que le puede ayudar, pero ya cuando es mucho el aturdimiento que tiene aquí la escuadra Alain Azlatan, tienes al CK, tienes a lo que viene a ser el TK, ¿no? Y también aparte el Paralyzing Cast, la flecha, hay mucha cadena de stuns en los chicos de Alain Azlatan que por más que te quieras salvar de uno, siempre te van a mantener en una posición, ¿no? Aparte, hay que sumarle el tema del Maledict, ¿no? Mientras más daño físico recibas, cada tick es mucho más daño que te va a quitar, mucha más vida que te va a quitar esta habilidad, así que Witch Doctor tranquilo, y si se va a porchar mejor, porque tendría, si vas a querer burcear a este Witch Doctor, tendrías que hacerlo rápido porque con ese Budu Sucheru son tres segundos que puedes estar invulnerable, así que tranquilo y a seguir haciendo daño, vamos a ver si es que esto puede aguantarnos runs, pero tío Inca todo parece indicar que van a esperar Rochán y luego High Ground y nos vamos a ir a una tercera partida y producción va a estar alegre. Sí, ya producción para la cena ya, tiene que llegar, tiene que llegar con su claro, tiene que ir con el con el código BKB Delivery para que salga totalmente gratis el envío. Así es, estimado tío Inca, vamos, vamos a ver, con aquí por favor el mío, vamos a ver, entonces avanzando con el smog los amigos de No Rooms, vamos a ver si les sale porque están arriesgando mucho aún así con esto, dependiendo de cómo inicie, porque también recordar que hay BKB importante en Alliance Latam, tienes la BKB en el CK, listo, va a tomar esa runa de ilusión, va a decir, no, acá desapareció la runa, no estaba en la parte top, así que cuidadito que Gardik va a seguir avanzando junto a Analog, ¿hay guardia en el triángulo? Sí, hay un guardcito por acá, así que van a retroceder simplemente, no van a dar ahí una pelea tan fácil los chicos de No Rooms, todo va a depender de quién inicie rápido, pero si no lo matas al objetivo rápido, va a activar la BKB y chao hermano. Sí, un poco de visión nada más, Mr. Jims, manda al águila para que caute esa zona donde normalmente debería estar su carry farmeando, pero es que el equipo de Alliance tiene totalmente dominado hasta ese instante en el juego. Lumiere sigue creciendo de manera, se trata de indemnización, va a ir por ahí a Skadi, ¿qué más podemos pedirle? Por ahí una daga de fuerza, más tardar, ¿no? para tener esta llegada hacia la backlane, o incluso intentar sorprender de primera forma al Mordi. Se va a jugar con calma los siguientes minutos, estamos por llegar a la media hora de partida, y con ello un siguiente Roshan también que sale en medio minuto. Choco, por acá, Smoke del equipo de No Runs empieza a moverse y cuidado que están al otro lado del río. Se termina de romper el Smoke en el Morphin, también en el Rubik, rápidamente se percatan de quién del CK, activa la BKB y lo reciben a Mr. Jims, lo escogieron con todo y tambores, van a ir a por Hiko, remanente de Analog, buscando a quién más, van a encontrar al Rubik y es un doble kill para Lumiere, que está en la parte de medio obre, creo forzado, pero aún así, ¡a quema ropa! ¡A quema ropa! Lo del millo con la flecha termina asesinándole un Killing Spree para la Mirana y como lo hacía así el gesto con las manos, esto parece que ya se termina, no hay respuesta, no está dando señales de vida, Dios mío, no runs, no va a poder, creo yo, cerrar este segundo juego, no va a poder cerrar el 2 a 0 y vamos a irnos tal vez al tercer mapa, ya es casi casi una realidad. Sí, porque aquí ya no pueden hacer mucho, hemos visto esa pelea que a pesar de que quisieron iniciar de buena manera, no lograron hacer mucho, ¿no? Lo máximo que puede perder a Ryan Latam es un par de supports, pero los cores quedan vivos para pelear, aquí también vimos que activó la beca BCC, se paró tranquilo cerca de Rocham, no puede hacer nada más, y ahora como te había comentado, van a ir por Rocham y tratar de asegurar seguro el High Ground, ¿no? Ya con esto, pues van a ir tranquilos, hay el tema también disponible del Shard, disponible ahora, vamos a ver a quién se lo dan también, vieron Smoke y llegó el Aghanim Scepter en el DK, así que se viene una pelea y ahí está el Drone, viendo ahí una mejor perspectiva de Rocham, has fallen to the dire, avanzando los chicos, robas, ¿qué robaste? Breathfire, ok, listo, limpias la línea rápido, pero no sacan nada del Smog, aún así se llevan Rocham los chicos de Lions, sí, le dejan todas las chances que el equipo de Lions tome ese Rocham, el Rocham Vittel que va para Lumière, el Shard, ¿se lo dejan? ¿a quién se lo dejan el Shard? SK creo que se lo ha llevado, no, a ver, a ver, si pueden marcarme el SK, el DK no hay, ya lo tenía de antes, el DK lo tenía de antes, el TAP, sí, el SK, el SK, yo lo conozco ya el SK, ya, vamos a ver ahí que avanzan los chicos, y tenía que ser él para que aproveche ahí, el Chaos Ball con ilusión, exacto, es bueno para él, y ahora, Mini ha estado ausente en las peleas, en un par se metió mucho y le costó caro, como fue la pelea en la parte de medio, donde vimos que iniciaron sobre el Ember, que tenía BKB con un Primal Roar, y ahora con un Smoke se dirigen hacia la parte de abajo, donde justamente han visto este Morphin limpiando la línea, y Mini tiene que salir de aquí rapidechi, rapidechi, aunque no, no se va a ir, no se van a encontrar a nadie, le están dando tiempo para farmear entonces, no va a pasar nada, no van a ir por el camino correcto, Mini, pero igual está muy de cerca en Waze, dos Sentry, dos Sentry dejó, ah no, Sentry War, Sentry War, Sentry War, cuidado, uy, manda la ilusión, la primera, y se da cuenta de que está cerca, está cerca, el olfato se saltó de más, entre los árboles Mini, uy, no hagas, estuvo cerquísima, pero el que se queda así, es Noage, que también empieza el proceso de TP, la flecha, es 12, se le fueron los dos al equipo de Alliance, y da más tiempo, así es que, hay un poquito más de alargue todavía, suerte, suerte ahí, así que por ahora, le das más tiempo, como bien menciona, Río Inca, a este Morphling, Mr. Jinx, hemos visto de que si inicia sobre él, no puede hacer mucho, Ember Spirit, con la BKB encima, espuelta de Fireframe, vamos a ver si se arma la pelea de nuevo, el Rubik utilizando la telequinesia sobre este Underlord, Underlord que aguanta los golpes, pero ya con Maledi encima, no puede hacer nada más, 50 segundos abajo, este Underlord, 8 a 21, el marcador, avanza Lumière, y ahora dice, vamos a poder estar tier 3, no, pero mira como borras al Rubik, hermano, un Reality Rift, listo, adiós, sale un par de críticos, sigue sacando ilusiones, vamos avanzando con todo, hermano, este es un CK, un Phantom Lancer, hermano, dime, es toda la armada, es todo el ejército para el Chaos Knight, la defensa viene por parte del equipo de No Roots, la fortificación, más el tema del Living Armor, que no es suficiente en la flecha que impacta por parte del Misha y termina de fulminarla, sí, Vitali, el Stunt lo evade, al menos con el tema del Amante Style, viene la primera barraca, la de Rango ha sido destruida y el equipo de Alain Latam quiere firmar la segunda, quiere irse por la tercera, quiere irse por un tercer juego, un mapita más, un extra más, en su debut, en esta segunda temporada, el Stunt impacta a la equinesis por parte del Rubik, solamente para sacarlo y es al menos como debe salvaguardar la vida de su posición número uno, es quien a final de cuentas siempre respire de lejos para poder matarlo, a Mr. Jeans con el Slider of Peace, atraparon al Rubik también, remanente a manos del Ember Spire para intentar buscarlo, logra cerrar así la doble kill, van a ir a por uno más y al final de cuentas y al final de cuentas el Lumiere quien asesinaba a Hiko, Choco, poco o nada, queda creo yo este juego, ve que había activado y empieza a pelear cara a cara, pero el Overgrow puede darle el seteo perfecto para que pueda pelearlo, Morphly se queda totalmente solo, abandonado y es falso, es imposible creer que esto lo puede remontar el equipo de No Runes y nos iremos a un tercer juego, Choco. Don Kuki está feliz por ese tercer encuentro y ha llegado rapidito, Allianz se lleva la segunda partida y nos vamos a un tercer y definitivo encuentro ahora sitio Inca Don Kuki, creo que es la primera serie, sí, es la primera serie que empezamos entonces con un 2 a 1, que va a ser 2 a 1, que se va a ir un 2 a 1. Sí, efectivamente. Y bueno,